3 5 I pena arriba sabes del sol sabes de s De la mulata, de ron Aunque para ello tenga que mentir, engañar, robar Dios es mi testigo De la mulata, de ron Se habla como un espejo, pareciendo una loca en lo que parece De la mulata, de ron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.